Muy buenos días mis amigos patacones, yo soy Diego Santa Cruz y este canal se llama Todos los Días en Bici. Hoy les voy a hablar sobre algo que digamos que manejo un poco y es sobre la ropa del ciclismo. Les voy a hablar sobre la indumentaria, no vamos a hablar sobre equipamiento que usamos nosotros. No vamos a hablar ni de casco ni de zapatos, pues porque eso es una parte o algo que usamos los ciclistas que se merece un video completo. Hoy les voy a hablar sobre la ropa que usamos, no que debemos usar, realmente cada quien decide que va a usar en su bicicleta, pero digamos que en este momento les voy a explicar es la ropa que normalmente usamos y cuáles son sus usos. Entonces anoten ahí, hagan una lista de deseos de lo que van a usar y sobre todo pues si quieren comprarlo, pues lo pueden comprar aquí en esta su tienda patacón. Antes de todo eso, ya me siguen en Instagram, ya siguen a la tienda patacón en Instagram. Si no lo han hecho, ahí les voy a dejar sus usuarios los enlaces abajo para que pues nos sigan y pues conozcan más información directamente de la tienda sobre estos productos. Entonces empecemos a hablar sobre la ropa, las prendas que usamos de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la primer pieza de abajo hacia arriba. La primera son las medias. Entonces, esta parte súper importante del ciclista que tenemos que tener muy presente y que es una prenda súper económica. ¿Por qué son importantes las medias? Las medias de ciclismo tienen compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que son unas medias, son unas prendas que tienen algo de, que les hacen presión sobre el cuerpo, que son algo justas y que lo que ayudan es que con esa presión, con ese ajuste que tienen, hacen que la circulación en las partes del cuerpo donde se ponen estas prendas van a hacer que sea un poco más fluida gracias a esa presión. Entonces, ¿para qué ayudan las medias en el rendimiento? Pues para que los pies no se cansen tanto. Luego, después de una rodada larga, después de un ejercicio muy intenso, ayuda a que los pies no se cansen tanto. Hay medias de presión desde unos 15 mil pesos hasta 100 mil, 200 mil pesos, dependiendo de la marca. Realmente, tienen que tener presente es que sí tengan ese grado de compresión, que tengan malla, que tengan la punta y el talón reforzado y que sus costuras sean pequeñas. Esto va a ayudar a que, por ejemplo, el tema de las costuras, que no tallen en el zapato y que la punta y el talón sean reforzados, a que no se dañen y no se lleguen a deteriorar muy rápido. ¿Ok? Hay de diferentes modelos. El diseño que van a usar ustedes va a depender mucho de su personalidad. Hay gente que combina completamente la ropa. Hay gente que se pone las medias que primero encuentran, como yo. Entonces, tienen que, si tener unas medias chéveres, traten de rotarlas. No las usen como tan seguido, sino tengan varios pares, porque se tienden a perder esa compresión y comienzan a perder como el elástico y se comienzan a arrugar y a soltar. Prenda súper, 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 súper importante, la pantaloneta de ciclismo con badana. Recomiendo altamente el uso de esta prenda que viene con badana. La badana es una especie de almohadilla de espuma que va en la parte de la cola, que va desde atrás de la cola hasta aquí adelante. Esta, por ejemplo, es una pantaloneta Torralba o TRB de gran fondo con badana Elastic Interface, que es una badana italiana de muy alta calidad para 7 horas. Esta es especial para ruta, pero también hay una especial para MTB y hay muchas pantalonetas que sirven para ambos tipos de ciclismo. Luego les explico todas esas diferencias, porque también esta prenda requiere un video completo explicándoles las diferencias y qué recomendamos para su uso. Esta, la pantaloneta, tiene que ser justa, tiene que quedar justa, no apretada. Si les queda un poco suelta, va a pasar que la badana va a ir bailando y pues recuerden que el ciclismo es un deporte por repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer un ejercicio, una actividad, muchas veces durante mucho tiempo y a la badana irse moviendo en sus partes más sensibles, pues va a pasar que les va a causar heridas en esa zona y es lo último que queremos, tener heridas en esas zonas. Entonces, recomendación, una pantaloneta de ciclismo con badana de su talla específica. ¿Cómo saber qué talla usar? Es la misma talla casi siempre. Dentro de lo posible, traten de comprar una badana que sea de la misma talla que usan ustedes en boxers o en calzoncillos ajustados. No el boxer que les queda suelto, sino calzoncillos ajustados. Traten de mirar esa badana. Igual, si por ejemplo ustedes están en talla 28 a 30, 32, pueden usar talla S. De 32 a 34, 34 digamos que es talla M. De 34, 36 a 38 son talla L y de ahí para arriba son XL. También hay 2XL, 3XL, pero pues eso ya depende, sobre todo en esas tallas del grosor de la pierna. Una recomendación, sí o sí, que las pantalonetas tengan tirantas. La tiranta ayuda muchísimo a que la badana baile menos. O sea, porque primero puede bailar en este sentido y puede bailar en este sentido. Al tener tirantas, casi que en este sentido es mucho menor. Además, así aseguran el ajuste de la badana que tiene que quedar bien. Y con la talla, con el ajuste, evitan este movimiento. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de movimientos en sus zonas más sensibles. Prenda súper importante, de la que yo al comienzo no tenía mucha fe, no creía mucho en esta prenda y que ahorita nunca salgo sin ella, es esta, el base layer o el esqueleto interior, camisilla interior. Es una prenda que va a estar muy pegada a su piel, tiene que ir ajustada otra vez, no apretada, tiene que ir ajustada y que va a ir tocando siempre la piel, esta zona, que es la que más suda también en la espalda y que lo que va a hacer es que en vez de dejarles a ustedes el sudor en esta zona, ella lo va a absorber y lo va a sacar de su cuerpo. ¿Por qué es tan útil? Primero, cuando hace mucho calor, pues les va a quitar esa sensación de entrapamiento en el cuerpo, o sea, que no se sientan ustedes tan mojados, tan sudados, en condiciones de mucho calor, les va a ayudar a sacar esa humedad y les va a dar una sensación de confort. ¿Para qué también es muy útil esta prenda? Cuando hacen una subida, la que ustedes prefieran hacer en su ciudad, en su país, ustedes cuando suban, van a sudar, sí o sí, hasta yo sudo que soy súper delgado. Entonces, el sudor se presenta acá y en la espalda. ¿Qué pasa? Que ese sudor se queda pegado en el pecho y cuando van a bajar ese segmento, el viento les va a pegar y este sudor se va a convertir en algo muy frío. Entonces, ¿qué pasa con ese sudor? Les va a dar tos. Cuando ustedes reciben ese frío en el pecho, les puede causar tos o se pueden enfermar. Entonces, tienen que evitar ese tipo de cosas. Esto ayuda muchísimo. También es muy importante otro tipo de prendas, pero esta prenda funciona para eso. Además, también cuando ustedes salen a rodar y hace mucho frío, esta prenda es una capa extra que también les va a ayudar con el tema del control técnico. Súper recomendada y es una prenda muy económica. Es una prenda que ustedes pueden conseguir desde $50,000 hasta $200,000 pesos, pero todas tienen como muy buena calidad. Badanas, pantalonetas de buena calidad encontrarán desde $100,000 pesos hasta que ustedes se imaginan el precio. ¿Listo? Prenda súper importante, el jersey de ciclismo. Hablábamos de las badanas o de las pantalonetas como una prenda que presta mucho servicio y que ustedes sienten el cambio cuando la empiezan a usar, si antes no la usaban. Pero la camiseta o el jersey de ciclismo tiene un uso importantísimo o les ayuda muchísimo para verse bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pantaloneta los va a hacer sentir cómodos, el jersey los va a hacer verse bien sobre la bicicleta. Los van a hacer verse pro. Tienen que usar un jersey muy cómodo, pero que les quede justo, no apretado. ¿Han visto ustedes los ciclistas del World Tour? A ellos se les ven muy pocas arrugas en el jersey. Eso tiene que pasar también con ustedes. El jersey tiene que ser de una tela transpirable, desecado rápido, elástica y cómoda. Por lo general, los jerseys de buena gama traen protectores de cremallera aquí abajo. Cuando no lo tienen, comienza a bailar la parte de abajo de la cremallera y les causa una raya aquí. Deben tener elásticos siliconados para que la camiseta no se comience a subir. En la parte de atrás también lo debe tener. Y eso ayuda a que esto no se les suba y comiencen a montar con la camiseta por acá. La mayoría de los jerseys, no, todos los jerseys tienen tres bolsillos y muchos tienen otro par de bolsillos a los lados. Los bolsillos en los jerseys de ciclismo son súper importantes porque los jerseys hacen que no lleven maleta, no lleven nada en la espalda, cosa que no recomiendo en ningún momento que lleven algo en la espalda y ayuda a que sea muy cómodo porque en los bolsillos ustedes guardan las cosas. En este bolsillo por lo general se guarda el teléfono, aquí se guarda la comida y el rompevientos y aquí pueden guardar la billetera y algo de herramienta. Aunque la herramienta no está aconsejado que la carguen en los jerseys porque si se caen se van a terminar clavando ese elemento que puede causarles daño. Los jerseys vienen manga larga o manga corta. Este es manga corta, este borde es siliconado y esto que ven acá son las mangas, de lo que les voy a hablar en este momento. Las mangas son una especie de prenda muy pequeña que viene desde acá desde la muñeca hasta aquí esta parte del hombro, casi la axila y que lo que les va a permitir es cubrirse el brazo. Cuando ustedes llevan camisetas o jerseys manga corta, pues acuérdense que también hay manga larga. Esto se usa con dos razones, primero pues el frío, les ayuda con el tema del frío y con el tema de cuando hace mucho sol, les ayuda a cubrirse de las quemadas del sol. Se han visto, yo los he visto de dos tipos de materiales, en licra y en hilo sintético. Yo soy de los que usan más mangas de hilo sintético, pero no quiere decir que yo considere que sea mejor o peor bajo ninguna circunstancia. Lo que sí ayuda mucho el hilo sintético es que el secado es mucho más rápido y mucha gente cree que es como una especie de medida en los brazos, pero realmente esto es más cercano a una malla. Otra vez, no recomiendo uno sobre el otro, sino que sencillamente yo prefiero usar unos de estos. Yo tengo amigos que nunca usan de estos porque no les gustan, pero pues la verdad no digo que uno sea más caliente que el otro, no digo que uno sea más cómodo que el otro, sino que sencillamente yo me acostumbre a usar de estos. Entonces los recomiendo cuando usen jerseys manga corta. Prenda ultra importante, los guantes. Yo en este momento estoy usando unos guantes de marca Hijo. Estas mangas son de Soxculture y este jersey es de TRB o Torralba. Los guantes, estos guantes vienen la mayoría en licra o en malla de licra y vienen con soportes en las palmas. Les recomiendo que los guantes que usen, que tengan un soporte acá, porque he visto algunos que venden que no vienen con el soporte y me parece que pueden llegar a no prestar todo su servicio. Estos tienen unos refuerzos antideslizantes en la palma para que no se les resbale el timón o el manubrio. Estos vienen en gel y la almohadilla que traen adentro viene en gel. Esto ayuda, por ejemplo, cuando el terreno no está perfecto, entonces va a hacer que esa vibración les comience a golpear y esto ayuda a disminuir un poco el impacto. También esta tela que parece como una especie de gamusa, que hay unos que no tienen este soporte, estos se adhieren muy bien a las cintas de las bicicletas de ruta, entonces estos se los recomiendo. Hay así que tienen este poquito largo que se llaman que son de corte aero y hay unos que vienen así cortos, que vienen un poco más cómodos con ese tema. Hay una cosa que no recomiendo ya y es los que tienen cierres con velcro porque tienden a pegarse a la licra y la despelucan y la dañan un poco, entonces tengan presente eso. Otra prenda súper importante es el cuello. Sirve para el tema de frío, les cubre el cuello, pero como esto es multiuso, lo pueden usar también para taparse la boca, la nariz, lo pueden usar para taparse toda la cabeza, lo pueden usar como una pañoleta, ya les muestro, así, de este tipo y es súper útil porque es una prenda multiusos que les va a servir hasta para usarla como, por ejemplo, en un accidente, Dios no lo quiera, lo pueden usar para trancar esto, para secarse el sudor, para amarrar cosas, para limpiarse, bueno, el cuello. Otra prenda que también es muy recomendable es la gorra de ciclismo o cap, que les va a servir para el tema del sol, pues obviamente por su visera, su visera les va a cubrir un poco la vista y cuando llueve también ayuda a que el agua no escurra por los ojos, porque pasa que cuando llueve, pues todos tenemos bloqueador, sudor, entonces el agua baja con esas dos sustancias y les caen los ojos y es un ardor insoportable que les obliga a parar, entonces para que tengan presente eso, y pues absorbe el sudor, también si por ejemplo les molesta el pelo que se les pone incontrolable como en mi caso, los ayuda como a controlarlo, es una prenda que además la pueden usar también por fuera y es una prenda súper chévere, esta es de la marca Klinch y es una gorra súper chévere de todos los días en bici. Una prenda súper importante, que no es algo que vamos a usar por tanto tiempo durante el recorrido, es el rompevientos, el rompevientos es una chaqueta semi impermeable o de impermeabilidad media, que lo que les va a permitir es que cuando estén rodando a velocidades altas o estén teniendo contacto con frío o con mucho viento, ella lo que va a hacer es cortarles el viento y que no penetre la ropa al cuerpo de ustedes, eso les va a ayudar a mantener la temperatura, pero es una prenda que se debe usar de forma digamos ocasional, no para que la use mucho tiempo porque esta prenda lo que va a hacer es reciclar el calor, mantenerles una buena temperatura, pero hay momentos en que esa temperatura se puede salir del control y deshidratarlos, por eso no está recomendado que usen ropa 100% impermeable o con impermeabilidad alta, ¿por qué? porque ustedes al tener esto así cerrado y eso es completamente impermeable, van a estar vistiendo una bolsa y eso va a hacer que el proceso de deshidratación sea mucho mayor, ¿y qué va a pasar? sus músculos van a tener más posibilidades de tener calambres y eso va a hacer que sea la salida muy dolorosa, además al usar estas prendas y no les permiten transpirar, van a hacer que se deshidraten y al otro día se van a levantar como si tuvieran guayabo, les va a doler el cuerpo, la cabeza, van a andar con mucha sed y la idea es que precisamente el deporte del ciclismo sea algo como de recuperación y algo mentalmente agradable y eso no les va a causar, esta prenda debe ser también ajustada, no grande, porque al ser muy grande se convierten ustedes en una especie de vela que les va a hacer que el viento los frene y eso pues aparte que no les ayuda con el tema del rendimiento, también va a hacer que sea inseguro, que un ventarrón muy fuerte los haga caer, entonces de este tipo de rompevientos que son un poco técnicos, estos son muy ligeros y lo guardan ustedes en un bolsillo del jersey, la idea es que lo usen solamente por el momento que lo necesiten, lo doblen y lo guarden, la mayoría de rompevientos no traen ni hechalecos, no traen muchos bolsillos, pues porque la idea es que se lo quiten y se lo pongan sin la necesidad de bajarse de la bicicleta, entonces si tienen los bolsillos llenos van a tener que hacer un trámite muy largo para guardarlo o tienen que detenerse en la rodada y sus amigos no esperan. Los chalecos, los chalecos hay de muchos tipos, los hay reflectivos para cuando rueden de noche o rueden de pronto con neblina, los hay impermeables, este por ejemplo de Torralba, viene hecho, fabricado en una especie de membrana que lo que va a hacer es que sean impermeables, ojo, la mayoría de ropa que es así y que viene impermeable quita su completa impermeabilidad porque tienen zonas de transpiración como esta malla de licra, que lo que va a ayudar es a que transpiren y que no se convierta precisamente en eso que les decía, en una bolsa. Este también tiene malla aquí de licra al lado y que va a hacer que no sea completamente impermeable, este también es muy impermeable y los ultraligeros que son chalecos que se vuelven, se convierten en una bolita súper pequeña cuando los doblan y que tienen que pues tener, pues siempre deberían llevarlos en su ropa porque hasta lo pueden poner encima de sus rompevientos, entonces les va a dar una capa térmica mucho más fuerte para que ustedes en temas de salidas de frío les ayude mucho, hay térmicos, hay agullonados que también tenemos acá, que son chalecos súper bonitos, súper bacanos, que les van a permitir romper con ese asunto del frío, del viento y que son súper claves. De ropa térmica haré otro video, aunque ya hay uno en el canal que les dejaré el enlace por ahí, pero pues para que tengan presente también esta prenda súper importante. Todas estas prendas, pues digamos que son opcionales, considero que las prendas más importantes vienen siendo las medias, la badana y el jersey. Las mangas pues son opcionales, los guantes por ejemplo hay profesionales que no los usa porque ya están acostumbrados, el cuello tampoco siempre lo usan, entonces para que tengan presente eso, las medias a mí me parecen clave porque si llueve, como está pasando mucho en este momento aquí en Bogotá y creo que el resto del país, entonces esto se seca muy rápido y los ayuda como a esa parte de confort. Ahora, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen correcciones, pues háganlos ahí abajo en la barra, en el espacio de los comentarios y pues ya que están ahí abajo, por favor suscríbanse a este canal que es gratis y les vamos a dar muchísima información. Entonces comenten, o sea a través de recuerdo, no voy a hablar de zapatos, ni de cascos, ni de gafas porque creo que esos requieren un programa completo y que seguramente lo estaremos haciendo y en este momento no cabría porque haríamos un documental. Si tienen alguna duda, algún comentario, todo eso lo hacen ahí abajo y si tienen algún amigo o alguien cercano a quien le vayan a comentar sobre estas prendas o estas prendas de ropa deportivas, pues mándenle este, compártanle este video y pues parce, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video y monten más bici. Chao.